Buenas tardes a todos. Les voy a presentar mi producto integrador de creación de máquinas virtuales. Es de la materia Taller 1, Tecnologías de Virtualización, impartida por la asesora María Graciela Armas Valenzuela. Hoy es 23 de noviembre de 2022. Todo esto es para la Universidad de Guadalajara Virtual. La organización donde se implementará el proyecto es una difusora de mi comunidad llamada Valles Digital Radio. Su clave en el IFETEL es XECSAC. Su director es José Trinidad Chavira Vargas y su página web es VallesDigitalRadio.com. Para instalar el proyecto utilizaremos un hipervisor gratuito. Lo seleccionamos principalmente por ser gratuito, cuyo nombre es VirtualBox. VirtualBox. Su versión es 7.04 y su compilación es 1546.05. Es producido por la organización Oracle. Este es el ejecutable de VirtualBox. Al ejecutarlo nos mostrará algunas pantallas, entre ellas esta, que es una advertencia de que se instalarán también algunas interfaces de red en nuestro sistema operativo del hipervisor, donde esté ejecutándose el hipervisor. Después de estas advertencias iniciará el proceso de instalación. Esta es la pantalla de instalación. Una vez finalizada la instalación, esta es la pantalla principal de nuestro hipervisor, donde nos da una bienvenida y aquí iniciaremos a hacer nuestra máquina, seleccionando el botón Nueva. Una vez seleccionado el botón Nueva, nos saldrá este formulario donde se nos solicitará el nombre, la carpeta, donde quedará guardada la máquina virtual, la ISO que seleccionaremos para montar esta imagen, el tipo y la versión. El tipo va a ser Windows y la versión es Oracle Windows 64 bits. También se nos solicitará los datos de inicio de sesión y en caso de tenerlo, una llave de producto. Después se nos solicitará los datos de hardware. Nosotros seleccionamos 30 gigabits de espacio en el disco, ya que es lo único que necesitamos. Para la memoria RAM seleccionamos 4 gigas y para el procesador, un solo procesador. A continuación nos da un resumen de los datos que pusimos en las pestañas anteriores. Aquí ya inició la instalación del sistema. Una vez que guardamos aquellos datos, automáticamente inicia la instalación y la primer pantalla que nos sale al iniciar la instalación es esta. ¿Cuál versión del sistema operativo queremos? Nosotros seleccionamos Windows 10 Pro. Después inicia la instalación, el copiado, el preparado de archivos, la instalación de características y si la imagen trajera alguna actualización y después termina. Al terminar, nos va a pedir que reiniciemos. La máquina virtual se reinicia y ya está lista. De esta manera queda nuestra máquina virtual lista para que nosotros hagamos el siguiente paso del proyecto, que es instalar la aplicación GitBit. Con ella vamos a hacer una macro que descargue unos archivos MP3 de un sitio del Notisistema y estos a su vez serán copiados al hipervisor donde se ejecuta un software de automatización de radios. Aquí vemos cómo el robot de GitBit ya está trabajando y él solo descarga los archivos MP3 que Notisistema provee a esta radio. La evaluación final. El primer beneficio que notamos es que la máquina virtual permite ahorrar el espacio en la cabina ya que la cabina es muy pequeña y así el quitar una máquina física ahorra espacio. De la misma forma, la máquina virtual reduce el ruido en el estudio, lo cual para una radio es muy importante que no exista ningún tipo de ruido externo. La máquina virtual también reduce el consumo de energía, lo cual traerá un beneficio económico a la radio. La máquina virtual permite volver a un estado anterior en caso de ser necesario de manera muy rápida. Este es otro beneficio de las máquinas virtuales. La máquina virtual no afecta a la operación del sistema donde se ejecuta el hipervisor, ya que VirtualBox permite ejecutarse en segundo plano. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco que hayan visto mi presentación. Les deseo éxito a todos en sus proyectos.